Pero esta casa es muy nueva Lo que pasa es que hay que esperar Puede que ellos le terminen de hacer todos los arreglos Ahora nos fijamos Si ellos le terminen de hacer todos los arreglos Esta casa es 1.810 cuadrados Con esas dos áreas que tiene ¿1.810 cuadrados? Sí, más o menos No, pero ellos Espera, a ver, yo me fío ¿1.810 cuadrados? ¿1.810 cuadrados? ¿2.810 cuadrados? ¿2.810 cuadrados? ¿2.810 cuadrados?